Hola, hola amigos del Nergazmo, bienvenidos a un nuevo 4byte, este se encuentra en unos paneles solares y ya en la única descripción, bueno aquí dice más a fondo, a ver, 4byte, me juntó unos paneles solares en la jungla, esto es la jungla, estos son los paneles solares y aquí está, es el 4byte número 95, que emoción, que bonita, bien, que precioso, ya lo tenemos en la bolsa, ahora vamos a suicidarnos como los grandes, espero que les haya servido este vídeo amigos, bye!